Hola, muy buenas a todos, aquí Carsul, bienvenidos una vez más a SimCity Y bueno, estamos aquí en nuestra ciudad de casinos Que como veis ya ha crecido un poquito Y la he adornado con un montón de árboles Para que sea una ciudad muy verde, como veis Y la verdad es que me ha gustado un montón como ha quedado La verdad es que creo que es de las ciudades más bonitas que hemos hecho, mirad Con sus parquecitos y tal Mirad que cuca Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? No sé qué opináis vosotros, pero Yo creo que con tanto arbolito y eso queda muy bien Entonces, cosas que tenemos que hacer por prioridades, ¿vale? El sistema de tuberías Por muy bien que estén estos dos tuberías de estas para desatascar Creo que vendría mejor poner una grande de estas Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminarlas Estas dos, sí, sé que habrá problemas durante un rato sobre... Pausa, please Vamos a ponerle una grande de estas Que, como veis, tiene suficiente Y será más efectiva que dos de estas pequeñas Aparte de que contaminará menos, entonces Por cierto, el basurero está casi lleno Y creo que le voy a tener que poner una incineradora Para que dé un poquito abasto Porque si no se iba a quedar lleno y... A ver qué hacíamos En fin, pasemos a lo siguiente Edificios que hay que demoler Sin lugares para enviarse mercancías Ok Entonces, para enviar mercancías necesitamos ir aquí a comercio Y... O ponemos un depósito comercial o ponemos más tiendas Pero es que más tiendas tampoco lo veo, ¿no, gente? Escarset de mano de obra Algunos edificios no tienen suficientes trabajadores para funcionar Asegurarte de que pueden llegar a sus lugares de trabajo Vamos a ver el transporte público ¿Qué tal está? Vamos a parar esto un segundo Y vamos a observar... Vale, por paradas de... De autobús no va a ser Porque hay bastantes Entonces, vamos a ver 36 minutos de tiempo de espera de autobuses Me gustaría que fuera un poquito menos Vamos a ver si podemos poner en plan Un autobús más por aquí Y de hecho, al ser una ciudad de casinos y eso Seguramente luego tenga que añadir algo más Porque ya sabéis que... Vale, esto es esta... Está funcionando Esto también Perfecto Me gustaría poner barcos también Oh, una de ferries ¿Dónde la ponemos? ¿En la esquinita? ¿O aquí en medio? Yo creo que por aquí está bien Vamos a poner aquí una de ferries Y vamos a ver si podemos ampliar algo Terminal de cruceros Permite a los cruceros Atraquen a la ciudad Atrayendo a bordo a turistas de clase media alta de la región Pues mira, eso me molaría 10.000, vale Bueno Pero ya lo tenemos ampliado, ¿no, gente? Ok Pues ya tenemos nuestra... Por cierto, no está conectado Pensé que se conectaba solo Ok, ok Ok, ok No, no hay problema Vamos a hacer así Y de aquí a aquí Queda un poquito tiquitiqui Pero bueno Que se va a hacer gente Queda un poquito extraño Pero... Todo sea por tener nuestra estación de ferries Ahí Perfecta Bueno, en un rato empezarán a venir ya turistas por aquí Así que perfecto Mirad Me encanta Ya están empezando a crecer los edificios Así que guay, guay, guay Vale ¿Qué pasa con las tuberías? Si están bien ¿Por qué me sales en amarillo? No me trolees, eh Basurero casi lleno Ya lo sabemos Pues está... Está la incineradora ahí trabajando todo lo que puede Así que tranquilidad Tranquilidad Ah, bueno Este es el camión de basura Digo, ¿qué es eso? Vale, vale Vamos a ver más cosas que podemos poner Vamos a poner alguna sala más de juego Ya que tiene que ser Una ciudad del juego Pues tendríamos que poner otra sala Porque si no Simplemente con los ingresos de esta no nos va a dar Entonces ¿Dónde lo podemos poner? Quizás Aquí a la entrada de la ciudad ¿Qué os parece? Así podemos ocupar todo este espacio Que está aquí sin utilizar Me parece correcto Vamos a ponerle de hecho Sus cosillas Vamos a ver A esta le vamos a poner habitaciones Ya que está en el quinto pino Pues por lo menos que puedan Venir aquí Le ponemos unas habitaciones bonitas Y como siempre Este le vamos a poner un bar Lo malo es que Solo deja cuatro ampliaciones Es muy... ¡Nieh! Club de la comedia Traga perras yo creo ¿No? Clase baja Clase media Clase baja Clase media Vale pues Vamos a poner uno de blackjack Y listo Y vamos a ponerle esta vez Este mexicanillo ahí Raro Y bueno pues Por lo menos Tenemos ahí Una salita de apuestas Que por cierto No sé si el transporte Lleva hasta ahí bien Vamos a ver El tema de Trenes No Trenes no Autobuses Bueno si tiene uno en la puerta Así que perfecto Vale ¿Qué más falta aquí? Escasez de mano de obra Ya lo sé Pero no puedo hacer nada gente Si no hay más espacio Voy a meter casas ¿Dónde queréis que meta yo casas? Si no se puede ¿Podríamos meter algún parquecito Para que suba el nivel? Es que tengo ya un huevo de parques ¿No gente? Me parece a mí Puedo poner esto Y aquí otro Pero es que tampoco va A hacer nada así Exagerado ¿Sabes? Van creciendo poquito a poco Las casitas Que eso mola Así que Que se esperen poquito a poco A ver que dice la policía No somos capaces De combatir la delincuencia En esta ciudad Quizá deberías añadir un Aparcamiento de coches patrulla Ok Ok Pero no No os paséis Que luego me quedo pobre Sé que ahora mismo Tengo mucho dinero Pero No puedo poner más Calabozo de planta alta Mierda Os pongo uno de estos Vale Vale con esto Deberíais ser capaces De combatir el crimen Y todo lo que haya ¿Vale gente? O sea Por cierto Edificios No el grande No Pero como que demasiadas Aguas residuales Y ya lo he puesto Loco Me estás trolleando Cerrado Se busca personal Me estás trolleando En serio Pues nada Voy a quitarlo Voy a volverlo a poner A ver si así Se desatasca esto Porque vamos Me está trolleando esto Ponte aquí A ver Quiero verte Con personal Oye Mi ciudad Está llena de mierda ¿Quieres ponerte A trabajar? Y si no Me tocará poner De las malillas Mientras tanto Mientras busca personal Esta sí Pero esta no No quiere No quiere funcionar Gente Se busca personal Ya Pero es que personal Tiene que tener La ciudad por huevos Que si Somos 8000 personas Pero No sé yo Vale La sala de juego Mierda Se me están Se me están yendo Todos los edificios A la mierda Por las aguas residuales Gente Madre mía En serio ¿Quieres funcionar? No Pues no le da la gana Funcionar Gente Que se lo va a hacer Tenemos una Desatascadora Vaga Evento deportivo No Motocross Tampoco Yo quiero El concierto de rock Ahí El que da pastuki De la buena Vamos a organizar Un evento Por cierto No se me estará quemando Ah vale Digo como se me queme El monumento este Que cuesta una pasta La liamos La liamos parda Vamos a ver Que quiere este Es hora del té Se me ha roto el reloj No 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 voy a poner un Big Ben Por ahora Por ahora Luego ya cuando tengamos Un montón de turistas Y todo eso Pues ya veremos A ver Ya podemos construir La sede del juego Y la sede del juego En algún sitio Aquí de la entrada Por aquí mismo Vamos a construirla A ver Que está en rojo Megatorres Lo último en edificación Permiten ampliar tu ciudad Hacia arriba En lugar Que ya Ya lo sé Que existen megatorres Pero no me lo pongas en rojo Porque me asustas Vale Ya tenemos nuestra sede del juego Letrero Bueno pues Señores La sede del juego Vale Vale Vamos a tener que ir quitando Estas casitas Que se han fastidiado Por Demasiados gérmenes Pero si la industria Está a tomar por culo La industria está por aquí Mirad como mola el globo Gente Ahí no puedo pincharlo Va a seguirlo Mierda Vale Y en esta zona de aquí Sé que queda Un poquito extraño Vale Casino cerrado Los casinos necesitan personal What La crisis del personal Gente No puedo ir a la escuela Madre mía Con las escuelas Con todo loco Vale Pues vamos a ponerles Una escuelita Para que Dejen de dar Por saco Vale Vamos a poner una escuela A ver A que escuela Queréis ir Vamos a poner una escuela Aquí Venga Y paraditas De autobús Para que dejen De molestar La gente Pues por todos lados Mira que felices Son ahora Malditos Que no queréis Trabajar Vagos Vale Vale por aquí A ver Más zonas Por aquí Ya Yo creo que ya Si está bien De hecho Estamos perdiendo dinero Ahora mismo En fin Espero que empiecen A crecer edificios Como este Que ya están Empezando ahí A rular Se ve que querían Educación Y me dicen Hasta que no me la pongas No vamos a hacer nada Escasez de mano de obra Ya lo sabemos Loco Deja de ponerme eso Me pone nervioso Vale esto Poco a poco Van creciendo Y esto nos da Un poquito Más de población Un poquito Y un poquito Más de dinero Por supuesto Vamos a ver Que dice este Hola alcalde Hay una ciudad vecina Que está esperando Que pongamos Una estación de autobuses Para que puedan ir allí Trabajadores y compradores Una estación de autobuses Para que puedan ir Trabajadores y compradores felices Vale Haz que cheta Trabajador y compradores Coja el autobús Al día Vale Coloca una estación De autobuses Vale Esta es la estación Lanzadera Autobuses Quieren una estación De autobuses Supongo que será la grande Pero la grande Es donde la coloco Sabes Es que estamos siempre Lo mismo gente El SimCity Como os lo digo Es un gran juego Pero es que Se han Columpiado Con el tamaño De las ciudades Si lo comparáis Por ejemplo Con el Cities Skylines El tamaño Y Risolio Es súper pequeño Vamos a ponerle aquí El letrerillo Y Ya 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 no me va a pasar Venga ya cumplió la misión ¿No? Perfecto Aunque me hubiera molado más Poner la estación De autobuses Lanzadera Esa de Ingleses Con los autobuses De dos pisos Y todo el rollo Pero bueno Pero bueno Se le tolera Se le tolera Bueno aquí van creciendo Fábricas Vamos a ver si hay algo más Que destruir Un edificio abandonado Que si no me equivoco ¿Dónde estarás? Ahí estás Demasiados gérmenes Pero que gérmenes Si el viento Mira gente La industria está aquí El viento va para acá ¿Cómo coño vas a tener gérmenes aquí? De verdad Se quejan de vicio O sea Ya quisiera yo vivir En estas pedazo casas O sea Yo quiero vivir en esta ciudad A mi me encanta ¿Sabes? Con sus parquecitos Con sus arbolitos Madre mía Se quejan de vicio Nuestros ciudadanos Y esta torre Que ha crecido aquí Madre mía El primer rascacielos De la ciudad Es uno de negocios ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Eh Vale Megatorres Es No puedo quitar esto Porque me está rayando la cabeza Con las megatorres De verdad Lo que me molaría poner En un futuro Que no sé si me va a entrar En esta zona Que la estaba reservando Es una de aviones Sí Entra perfectamente aquí De hecho Si pongo una paralela Aquí en medio Yo creo que entraría En plan De estrangis Guay 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 Pues me molaría Un aeropuerto En plan En esta zona Y así ya tendríamos Todo el Transacciones mensuales Informe del juego 34.762 Beneficios del juego Ok Lo malo es que Tenemos ya todo esto ampliado Me gustaría ya poder Empezar a poner Algún casino Que otro Pero bueno Vamos a ver En que estamos perdiendo dinero En transporte Por supuesto Porque Como veis Hemos puesto 20.000 millones De estaciones De esta lanzadera Y son bastante carillas Y no os creéis Que dan mucho beneficio Pero bueno Vas a organizar El evento Este no Siempre me equivoco Gente Evento deportivo Vale Concierto de rock Vale Y tú vas a organizar Otro evento Y así es como Se saca pasta En una ciudad Cuando queréis Mejorarla rápidamente Vale gente Tema de casino ¿Ya ha desbloqueado Los casinos? Que bueno Que bueno que soy Vale Tenemos el casino De ciencia ficción Que supongo Que será sobre Platillos volantes Y cosas así No me interesa mucho El lustroso Me mola bastante El casino romano Muy estilo Las Vegas Y el casino elegante Pero el casino elegante Me da a mi Que es demasiada pasta De momento Vamos a poner uno lustroso Que Despacio Despacio Tampoco hay mucho Gente Para colocar esto Lo ponemos al lado Del aeropuerto Aunque claro En toda la industria Aquí no sé Si va a pegar mucho Vamos a verlo Desde el aire Hombre Aquí podría entrar Vale Pero No tendría Para poner ampliaciones Tendría que colocarlo En algún sitio En plan Por aquí Gente Es que aquí Se puede colocar Vale Vamos a ver Cuanto ocupan Cada uno Bueno El casino romano Le puedo poner Mejoras fácilmente Como veis Creo que voy a poner Un casino romano Gente No sé No sé que os parece Pero Por aquí Yo creo El casino romano Pega bastante Otro sitio Sería aquí O Me gusta que este Ocupe menos La verdad Se agradece Vale Vamos a poner El casino romano Cerca de esta Yo creo Vamos a ponerle Por aquí A ver Como queremos Que quede Hacia este lado ¿No gente? Bien Ya tenemos Nuestro casinito Romano Y le vamos a poner Su letrerín ¿Pero aquí Entra algo? Nope Nope Vale Vamos a ponerle Marquesina O letrero Letrero Habitaciones romanas En serio Eh Mola Venga Vamos a dejarlo De momento así Que ya pierdo Bastante dinero Hasta que empiece A ganar el casino Pues Como sabéis Lleva su tiempo Así que bueno Poquito a poco Vamos ahí Mejorando nuestra ciudad A tope Y La ciudad Omega Envía a Drones Envía a comprar Drones A la ciudad Ah Mico Por cierto Están creciendo aquí Ya edificios Crece rápido Porque voy a necesitar La pasta Que la verdad Mejorar así de rápido La ciudad Pues Te deja un poquito Con el culo al aire Con el tema del dinero Pero bueno También tener en cuenta Que el El ferry cuesta Bastante Que La estación esta Sobre todo Tiene que ser carísima 1250 Pierdo simplemente La estación Falta de agua ¿No? Me parece a mi Si Falta agua A ver Con eso debería haber O no Pues otra más Se va a hacer En algún sitio Que no moleste Aquí mismo Vale Tema de tuberías Tubería de salida obsoleta Tenemos una tubería De tratamiento de aguas residuales Que no hay necesidad Tener también tuberías de agua Desactívalas Ah vale Ya se ha activado esta Ok Pues vosotras Os vais a Apagar Vale Y así ahorramos De paso Un poquitín Vamos a quitar esto Sin lugares Para enviar mercancía Ok Fuera Y un escombros De algún incendio Que si me dices Ahora mismo Pues no lo veo No lo veo ¿Dónde está? Aquí Vale Ok Pues como veis Nuestra ciudad va creciendo Ahí a su ritmillo Poquito a poco Tenemos ya Nuestro primer Casino romano Que como veis La casa esta pega Mucho con el estilo Así romanillo Del casino Bien 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 Me quiero asegurar De que tenga una parada En la puerta Vamos a ver Autobuses No tiene Pues tiene que tener Una en la puerta Pero en la puertecilla Va a que los turistas Se bajen directamente ahí Y Esta tiene la suya En la puerta Perfecto Bueno Aquí están los eventos Funcionando Ajá Darme money Money bitch Money Vale Estamos ganando Ahora mismo dinero Pero por los eventos Pero por los eventos Especialización de la ciudad Estamos perdiendo dinero Gente Estamos perdiendo dinero Todavía Este todavía Hasta que los turistas No A ver El juego tarda en adaptarse Vale Entonces tú cuando pones Un nuevo edificio Hasta que los turistas Tardan en saber Que está abierto Y tal Pues pasa bastante tiempo Así que bueno Ahora estamos ganando 800 No sé por qué Ah vale Esto es de ayer Hoy ya gana 0 Muy bien Perfecto Gana 0 Vale Este ha ganado 15.000 No está nada mal Y este de aquí Ha ganado 18.000 Wow No está mal No está mal Bueno gente Espero que os esté gustando Esta ciudad De los casinos Así que bueno Os voy a dejar Por ahora Sé que es un capitulito Cortito Pero bueno Espero que os esté gustando Y nada gente Es que si hago los capítulos Más grandes Acabamos la ciudad enseguida Y entonces no da juego gente Vamos a dejar el capítulo Como os digo aquí Con estas vistas De nuestra ciudad De los casinos Cada vez más Desarrollada Y nada gente Si os ha gustado Ya sabéis Lo podéis apoyar Con el típico like Y nada gente Nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto